Buenas noches, Mila. Mira, tú sabes, yo tengo un problema. Mira, mi esposo trajo a su mamá a vivir con nosotros, porque supuestamente la señora se sentía depresiva de estar lejos de sus hijos. Él y yo tenemos alrededor de ocho meses de casado, pero la señora ahora es quien está casada con él, al parecer, porque yo ahora soy la sirvienta, parece. Cuando se levanta por la mañana, ella me escribe por WhatsApp para decirme que me pare para hacerle desayuno a él antes de que él se vaya a trabajar. Cuando vea algo de ropa sucia en el hamper, me dice que la lave, que no se puede dejar ropa sucia acumulada por tanto tiempo. Por favor, dime qué puedo hacer. Mira, yo le doy a tu esposa para ir a matar a esa vieja. Mi amor, ¿eso está fácil? Tres pasitos en un café. No, no hay que llegar a esos niveles. No, no, no. Tres pasitos en un café. Mira, tú sabes, persona dice que el amor no existe. Claro que el amor existe. El amor existe. Pero hay personas que dicen que no existe. Y la persona que dice que el amor no existe es porque en algún momento se enamoraron y entregar lo que sentía a una persona no lo merecía o no supo valor. Entonces ahora hablan desde el banco de la decisión o del vacío interno. O sea, que el amor no es que no existe. Sí, el problema está cuando la gente hace una mala elección. Sí, por supuesto. Entonces. Como Tania Weiss. Cuando, cuando, no hablas de eso. Ahorita le voy a responder a esta doña. Mira, cuando un, cuando una mujer o un hombre se va a meter con una persona o algún tipo de relación, lo más importante es saber lo que tú estás eligiendo. Porque cuando una persona se casa, en el caso de la mujer quiere un hombre. ¿Te digo algo? Dame, decíte esto. En el caso de la mujer, la mujer quiere un hombre. En el caso del hombre, el hombre quiere una mujer. Sí. Entonces, eso es lo que usted nunca le ha visto ahí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Yo te voy a decir algo bien breve. ¿Sabes qué es más perriona eso? Es cierto, un poquito. Mira, ustedes los hombres siempre tienden a... Pero ustedes no, estamos hablando de él, de él. Pues yo no debería correr más allá. Pues que los hombres, porque tengo que generalizar, porque yo estoy con dos hombres aquí. Entonces, ¿qué tú quieres que yo diga? Es el sueño de todas las mujeres latinas. Ok. No, es de un 4% nada más, ¿eh? De un 4%. Sí, ejemplo, los hombres, ¿no? La mayoría. El 4%, me gusta mucho eso. Ah. A mí también me gusta el 4%. De la educación. Eso lo aprobó Leonel Fernández aquí. Dios mío. No, fue a Leonel. No, Leonel nunca quiso aprobar el 4%. Yo puedo hablar. Por supuesto, no. Quiero dar mi opinión. Si me permiten, por favor. Por supuesto. Dale, dale. Ok. Lo que pasa es que casi siempre los hombres, o bueno, el hombre, se muestra como que... detallista, como que bien educado, como que tú eres la que manda, tú eres la que sabe. Pero ya después de un determinado tiempo, ellos cambian. Porque si él fuera un hombre de verdad, él no llevara a la mamá a vivir para la casa. Él tiene una vagina. Aunque está enferma. Porque yo te voy a decir algo a ti, es lo que él dice. Es su mamá. El problema no quiere... Es que no importa. El problema. Es que mi casa mando yo. Mira. No entiendes. No entiendes. Hay que ver si ella lo paga. El problema no quiere lo matar a él. Es que aunque ella no la pague, en la casa se manda a ella, porque ella es la esposa. Aunque el esposo pague la casa, obviamente. Yo tenía como... Dale, cuata, no. No va a hablar de eso. Pero oye, lo que tú vas a decir. Es la relación. Por ejemplo, si yo te doy amor a ti. Porque así sería el caso, hipotéticamente, ¿verdad? Y el hermano tuyo. Si yo siento algo con tu hermano, yo me acerco a ti. Y te digo, mira, ese molenito está creativo. Corre ese moleno para no partirle y beber caldo. Y él y yo seguimos siendo amigos. Y tú le peleas a él. Porque ustedes dos son hermanos. Puedes pelear y puedes recuperarse. Tú y yo somos pareja. Podemos pelear, puedes recuperarse. Pero si tú, hermano, y yo peleamos, somos enemigos de la vida entera. Entonces, si ella como mujer discute con la mamá de él, atención, mujeres, nunca cometa el error de poner un hombre en la posición de tu familia o yo. No, es que nadie en su zona no se va a hacer. Eso es un problema. Lo que correspondiente habrá con él. Y que esa información él la tramita. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, el problema no es que mami te haí. Lo que nosotros, en ese caso, lo necesario es que mami repete mi esposa. Por supuesto, claro. Tiene que respetarla. Él debió hablar con la mamá para que la respete. Y yo, desde el primer mensaje que me hubiese mandado por la mañana, la bloqueo o la archivo para que no... No, no, yo le digo, doña, venga. Vamos a hablar, su hijo y yo. Siéntese a mí ahí. Sí. Está pasando a ti. Y listo, porque la comunicación también es parte de eso. Por supuesto. Aquí también cae destacar. Hay personas que carecen de personalidad. Sí, claro, hay un hombre que carece de personalidad. Y hay ciertas verdades que no la transmiten por miedo a perder una persona, una relación o algún puesto. Es cierto. Y se entiende. Simplemente una percepción externa. Sí. Entonces, prefieren cohibirse. Pero eso es un error, porque si yo te piso... Tú sabes que hay personas que pierden amigos teniéndolo ahí. Claro. Claro que eso solo pasa siempre. Viéndolo todos los días, comiendo juntos, lo pierden. Oye, ¿por qué? Oye, tu amigo llega hoy, te pisa. Tú dices, no le vas a decir nada para que no se sienta mal, porque es mi amigo. Llega mañana, te pisa. Él no sabe que te está haciendo daño. Sí, claro. Inconscientemente. No se lo vas a decir, porque, mi amigo, ya mañana, cuando tú le ves la cara, tu cuerpo, tu mente, tu subconsciente, lo hace y me le dice, ya, bro, ya, dame fulano. Así mismo, realmente. No lo soporta. Ya yo estoy que yo lo veo muy molesta. Sí. Pero cuando viene a ver, no es culpable. No, claro. Pero inmediatamente, una gente te pone huevo, hace algo malo, tú lo, ve acá. Sí, claro. Lo ponen stop. No me hagas eso, no me gusta. Sí, es comprensible. Los amigos son amigos porque se respetan. Las parejas son parejas porque se respetan. Inmediatamente no te respetan, no puedes seguir. Es que no puedes ser tu pareja, porque una persona que no te respeta, no, yo creo que no es una persona de merecer tu amor y tu confianza. Eso se oye lindo, pero le gusta lo malo. No, 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 a ella le gusta lo tigre bueno. Bueno, mi recomendación final sobre este caso, miren, es un tema un poco complejo. Contrario a lo que podrían pensar muchas personas, simplemente dígale a él que la saque de la casa. Es un poco más complejo. De hecho, al principio, esto hasta podría traer conflictos en la relación debido a que es su madre. Pero quien sí tiene que hablar con él, eres tú, plantearle toda la situación de que la señora tiene un comportamiento que a ti te irrita. Y también él tiene que hablar con ella, no hablar con ella. Es lo que puede hacer, porque ya ustedes son pareja, ustedes necesitan su espacio. Es lo que puede hacer, si él quiere tener a su mamá cerca para el cuidado de ella, porque no hay más hermanos. Anyway, puede alquilarle un piso cerca, que de hecho tú podrías comprometerte a llevarle comida a la señora. Porque el hecho de que ella tuviera ese comportamiento contigo, quizás porque de hecho tú eres el primer matrimonio de su hijo. El hecho de que ella tuviera ese comportamiento contigo no quiere decir que ustedes tienen que ser enemigos por eso. Pues tú le dices, vamos a buscarle un apartamento o una habitación cerca. Y yo de hecho puedo llevarle la comida. Si ella quiere hasta puede traer la ropa para acá y se lo lavamos, pero necesito que nosotros tengamos nuestro espacio y ella tenga su espacio. Pero también es importante que él de todas formas hable con ella independientemente de que ella se vaya a mudar de la casa. Y que le diga que la relación de ustedes dos es de ustedes dos y que ella deje de querer tener injerencia en la relación. Te lo digo porque es probable que la mude cerca, pero de todas formas la señora te sigue escribiendo por WhatsApp por la mañana diciéndote, le hiciste desayuno a mi hijo. Y es bueno que sea él quien hable con ella porque si lo haces tú, ella puede tener una reacción negativa. Y tú sabes que una acción trae una reacción y las cosas se vayan a peor. Por lo que tú primero tienes que hablar con él y después él que hable con ella. Pero sí es necesario que ustedes tengan su espacio.